¡Suscríbete! ¿Estás cerca del avión? No lo hicieron. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque se dirigen hacia la montaña. Por el tesoro. Por aquí. Ahí está. Es un gran descenso. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Salté por algunas de esas paredes, pero... tendremos que encontrar otro camino. Bien, salté desde aquí arriba, pero es muy alto para volver a subir. Sí, tal vez haya algo que podamos poner debajo. Dame una mano, Sam. Muy bien. ¿Necesitan una mano? No, gracias. Podemos. No, gracias. Podemos. ¿Alguien ve una salida? Hey, chicos, por aquí. Oh, miren esa cosa. Es como un teleférico o algo así. ¿Crees que funcione? Casi llegamos. No veo la hora de dormir en mi cama. Tan cerca y tan lejos. Bien. Bien. Víctor, ¿puedes ayudarme? Sí. Adelante, Nathan. Listo, la sostendremos. Tú salta al otro lado. No me dejarán caer, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué diablos haces? No hagas bromas, chico. Solo comprobaba el peso. ¡Lo logré! Aquí vamos. Bien, estamos listos. Es un trabajo de ingeniería impresionante para unos mecanos. Esto no es nada. ¿Deberías? ¡Cuáles! ¡Sujétense! ¿Están bien? Bien. Bien, Nathan. Sube y te agarraré. Bien, Nathan. Sube y te agarraré. ¡Ey! ¡Dame la mano! ¡Eso es! ¡Sam! ¡Sam, vamos! Bien. Vamos, salta. Yo te agarro. ¡Hazlo! No. No, no, ni siquiera lo pienses. ¿Está bien? Siento haberlos metido en esto. A todos. Ey, eso ya no importa, ¿me oíste? Solo, solo salta. Debo terminar con esto, Nathan. Sam. Ey, escúchame. Si lo haces, no pienso ir a buscarte. ¿Está bien? Lo siento. Sam. ¡Sam! Estúpido obstinado. No te creo yo. Va a lograr que lo maten. Vamos. Creo que tienes razón. Claro que sí. Vamos. Aquí, quizás podemos interceptarlo. ¿Voy a salvarlo? Y luego voy a golpearlo. Bien. Preocupémonos por salvarlo primero. ¿Qué diablos está pensando? Después de todo lo que... No fue suficiente. Busquémoslo. Podemos pasar por esa pared con esto. Vamos. Bien, detenemos. Vamos. 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 Lo logré. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ves? No voy a aguantar. Nate, ve. No lo tengo. ¡Ve! Ah, mierda. Vamos. Maldición. ¿Cómo se supone que subamos allí? No tenemos tiempo. Nate, no. No irás solo. Oye, regresaré enseguida, ¿sí? Mira, no se irá sin dar pelea. Pelearé con él si hace falta. Pero como sea, lo traeré de vuelta. Tú acerca el avión lo más que puedas a la montaña y prepárate para huir deprisa. ¿Hay otra manera? No es justo. ¿Qué? Lavar los platos. Nos turnamos. Ni siquiera pienses en no volver. Te amo. Y yo a ti, Vaquero. Bien. Ay, ¿qué es eso? Pisadas. ¡Sam! Ah, maldición. Estoy seguro de que ya está lejos. Iré a esa montaña terrorífica. Salvaré a Sam y saldré de aquí. Sí. Nos reiremos de esto mañana. Aquí vamos. Siguiendo el rastro. Las pisadas acaban aquí. Vamos, hacia donde se fue. Vamos, hacia donde se fue. Más pisadas. Bien, no te caíste, así que... Eso es bueno. Aún puedo matarte. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Más pisadas. Bien. Adentro. 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 Bueno. Adentro. 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 Oh, 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 no mierda! ¡No! Ay, no lo ve. No sé cómo lo dice. Oh, mi Dios, es el barco de Avery. ¡No! Muy bien. ¡Oh, mierda! Estoy de cerca. Creo que bajaré por aquí. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! Creo que bajaré por aquí. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué terminamos aquí? Esta es la última, señora. Bien. Deprisa, si alcanzamos a los otros. Sam acaba de robar nuestro bote. Se dirige al barco de Avery. Vamos. Déjalo. Terminamos. ¿Terminamos? Muchos ya han muerto, Rafe. Y los que están vivos se han marchado. ¿Puedes ver eso? ¡El final! ¡Ya está! ¡A la vista! Ese loco pirata tuyo puso trampas en toda la cueva. No pondré un pie en ese barco. Nadine. Si das marcha atrás ahora, no solo la muerte de tus hombres, sino todo lo que hemos hecho, será en vano. Tenemos millones en oro aquí. Diría que eso y estar con vida es algo. Ya veo por qué tus hombres te abandonaron. Disculpa. Estamos a punto de hacer historia. Y tú prefieres marcharte con una miseria. Una fracción de lo que Sam conseguirá de ese barco. Si puedes salir con vida de ese barco, puede quedárselo. Yo diría que se lo ganó. Dios sabe que tú no. Escucha. Podemos quedarnos e insultarnos todo el día. O podemos terminar eso que... Lo bueno de los mercenarios, es que la lealtad se compra. No se gana. Ahora vamos. Terminamos todo esto juntos. O terminamos todo esto aquí mismo. Hagamos historia. Buena chica. Damos primero. Cuidado. Sí. No, no, no. 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 Me lo llevaré de aquí. No, no lo harás. Rave, quédate con el tesoro. Déjame salvar a mi hermano. ¿Después de todo lo que hizo? Cuenta noblesa. Cuenta noblesa, pero no. Si nos quedamos aquí, moriremos. ¿Eso quieres? No es lo que dije. ¿Tú qué opinas, Nadine? Es bueno verte en acción. Es buena y quítela, Nate, el arma. Entrégamela. ¿Crees que puedes confiar en él? No es tu problema. Dime por qué esta instigación. Nate. Nadine y yo somos socios. No traiciono a mis socios. Muévete. Aunque tú y tu hermano... desde el principio se aprovecharon de mi generosidad. Trataste de dejarme afuera y es hora de que aprendas. ¿Qué estás haciendo? Ahora dame tu arma. ¿Meidín? No voy a repetirlo. Estás cometiendo... una gran estupidez. Mira allí. Meidín, ya basta de robas. ¡Dios! Dije, mira. Bien, son solo un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé mucho de historia como ustedes, pero creo saber bien quiénes son esos dos. Bien, dínoslo. Son Avery y tú. Se mataron entre sí. Bien por ellos. ¿Cuál es el punto? Quienes se obsesionan con el tesoro. Reciben su merecido. ¿Y qué? ¿Nos dejarás morir aquí? No, solo me marcho. Si mueren o no, no me importa. ¿Nadine? Espera. Hasta nunca. ¡Déjín! ¡Déjín! ¡Abre la maldita puerta ahora mismo! ¡Drave! ¡Se marchó! Dame una mano y todos saldremos de aquí. ¡Oh, no! No, eso no funcionará. Ayúdame con Sammy, te ayudaré a abrir la puerta. No, no podré disfrutar. Ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y tu patético hermano aún respiran. Está bien. Solo cálmate. Practicarás esgrima cuando salgamos. ¡Nate! ¡Ya cállate! En serio, Rafe, es una locura, incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Cielos! Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Ay, maldición! ¡Podemos salir de aquí juntos! ¡Nate! ¡Nate! ¡Nate Drake descubrió al mítico El Dorado! ¡Vamos, Rafe! ¡Basta! Nathan Drake es una leyenda. ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso. ¡Rae, vamos! Entiendo, no te agrado mucho, pero tú... ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate. Y no tienes nada. No eres nada. Y te advertí... que no te metieras conmigo. Yo... sacrifique... todo... en busca de Avery. Y no dejaré que un par de ladrones se... ¡Gunda! ¡Un viejo senil! ¡Y una periodista sin futuro me arrebate la gloria! ¿Te importa? Mucho ese grupo de perdedores. Te aseguraré de que se unan a ti. guardia imbécil. Así se habla. ¿Sabes cómo pelear con espada? Sí. Te atravieso con el extremo filoso. Oh, esto será divertido. ¡Vamos, Nate! ¡Vamos, Nate! ¡No! ¡Vamos, Nate! ¡No! 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 ¡No muevas! ¡Esto! ¡Dónde da un poco! ¡Quítate! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos, Nate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nate, Andrey! ¡Necesitando escucharla! ¡Está bien, está bien! Se acabó. Me llevo a mi hermano y nos marchamos. Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo. Me atrapaste. ¿Sabes qué, Nate? Debajo de esa fachada braducona solo eres un triste muchachito. ¡Con ilusiones! De grandeza. Que no sabe ni mierda de esgrima. Hasta nunca, Nathan Rank. ¡Nathan! 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 ¡No me las hagas por mí! ¡Todo servido! ¡En una maldita bandeja de clave! ¡Nathan! 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 No hay caso. Inténtalo otra vez. Vamos. ¡Maldición! Escúchame, escúchame. Todo lo que siempre quise fue encontrar el tesoro contigo. No, no, ven. Lo logramos. Lo logramos, hermanito, ¿sí? Está bien. Nathan, Nathan, debes irte. ¡Debes irte! ¡Debe haber algo! ¡No hay otra manera! Vamos, Nathan, debemos saber que lograste salir. No. Nathan, todo el lugar está por explotar. Eso es. ¡Eso es! ¿Qué diablos? Confía en un... Solo baja la cabeza. Ahora. ¡Vamos! Eres un maldito loco de remate. Mira quién habla. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es nuestra salida, Nathan! ¡Vamos! 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 ¡Estoy contigo! ¡Ebras! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Justo aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y tienes todo? Sí, eso creo. Y si me olvide de algo, lo puedes vender. ¿Seguro no quieres un aventón? Después de los últimos días quisiera un avión con bebidas y quizá asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo sé. Y no más llamadas a la noche para una última vez. Permitido. Gracias, Ali. Cuídate, chico. No desaparezcas. Cuando vengas de visita, invitaré la cerveza. Lo voy a recordar. Y el conejo escapó igual dejando pequeñas sorpresitas por toda la cama del director. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué le estás contando? Solo hablaba de tu etapa de mago. Ay, te odio. ¿Cómo te hacías llamar? Anda, dile. Nate el grande. No te rías, es muy lógico. En su defensa, él era bastante bueno. Escucha, Sam, fue toda una experiencia conocerte. ¿Un apretón? Bueno. Venga, un abrazo, hermana. Cuida este cabeza hueca, ¿sí? Sí, lo haré. Voy enseguida. Sí. Me agrada. Dios la ampare, pero parece que te ama. Ya lo sé. Oye, la oferta sigue en pie. Te lo agradezco, pero no. Sí, pero si sientes que molestas, no es así. Es que no es por eso, no es por eso. Es un poco por eso, pero... Es solo que pensé que al hallar el tesoro iba a estar... ...satisfecho. Y en cambio... Tengo una rara sensación de... ...de vacío. Sí. Sí, pero bueno, por más emociones que sea la aventura, al final siempre te vas a sentir igual. A veces tienes que... ...elegir qué te quedarás para ti y qué dejarás ir. Bueno... ...creo que aún no llegué a eso. Además, conociste más ciudades antiguas que yo y no puedo permitir eso. Dejé un par para ti. Bueno, gracias. Oh, es... ...nuestro auto. Sí. Ah... Sam... ...llegamos lejos. Así es, hermanito. Ven aquí. Oye, no hagas nada que yo no haría, ¿sí? Sal de aquí, vamos. ¿Tiene fuego? Sí. Oye, Víctor... ¿Qué harás ahora? Bueno, antes de que me metieran en esto, estaba trabajando en diversos negocios. ¿Diversos? ¿Riesgosos? Con esas personas, sí. Bastante. Pues sucede que conozco a cierta persona recién salida de prisión que sería perfecta para ese trabajo. Uh, no lo sé. ¿Es confiable? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo ose un marido voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo vuelve su marido a casa? Servirá. Vamos. ¿Tienes más de esos cigarros? No abuses de tu suerte. ¡Ey, buen día! Sí que lo es. Sí que lo es. Bien, te escucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh, algo mejor. Estoy a punto de vender la Jameson Marine. No te creo. Sí. ¡Guau, eso! Bueno, supongo que debo felicitarte, ¿no? Bueno, aún no. Pero sé que va a concretarse. Regatearon bastante. Pero creo que al final llegamos a... Un acuerdo de mutuo beneficio. Bueno, eso es genial. Sí. ¿Te quedarás aquí? No, 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 no. Aprovecharé para relajarme. Estar con la familia. Ir a pescar cuando pueda. ¡Ja! Bien por ti. ¡Ja! ¿Y quién es el que comprará este lugar? No, pues tú. ¿Qué? No, vamos, en serio. Oh, es en serio. Espera, Jameson. ¡Ey, espera, no te vayas! ¡Ey! Buenos días. ¿Tú qué haces aquí? Quise venir a dar un último vistazo. Ya le di las llaves a tu esposo. ¿Esto es en serio? Nate, debes saber que esta es una muy buena inversión. Haz lo correcto. Avísame cuando termines. De acuerdo. Hola. Hola. ¿Tú comprarás la Jameson Marine? Nosotros vamos a comprarla. Oh. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, escuché un rumor sobre un rescate en la costa de Malasia y pensé que sería ideal para nosotros. No, no. Cariño, escucha. Casi no pudimos salir vivos de Libertalia. Sí. ¿Y ahora a un trabajo ilegal? ¿Sabes a dónde lleva eso? ¿Quién dijo que era ilegal? Mira. ¿Es legítimo? ¿Es legítimo? Sí. Algunos de mis viejos contactos usaron sus trucos en la oficina de permisos de Malasia. Fue genial. Fue genial. No tuve que sobornar a nadie. Bien. Qué bueno porque todavía no sé cómo haremos para pagar todo esto. dame. Extiende la mano. ¿Qué? Extiende la mano. Vamos. Santo cielo. Sí. ¿Dónde la conseguiste? Del bolsillo de mi abrigo. Junto con un montón más. ¿Un montón? Sam. Es bastante hábil. Sí. Aunque gran parte lo invertiremos en nuestro emprendimiento junto con el nuevo equipo de cámara. ¿Equipo de cámara? Sí. Se me ocurrió que al sacar el cargamento del agua podríamos contratar a un equipo, filmar todo y resucitar mi viejo programa. ¿Y qué pasó con la idea de vivir una vida normal? Creo que al intentar llevar una vida normal terminamos exagerando. Escucha. Cuando estuve en esa isla, yo extrañaba la aventura. A nosotros. Y ahora podemos hacer lo que nos apasiona. Pero de ahora en más trabajaremos estrictamente de manera legal, ¿sí? Y yo me encargaré de la filmación con mi nueva y costosa cámara. Guau. Ya lo tenías todo planeado, ¿no? Más o menos. Pero escucha. Si no quieres, cancelaré toda la operación. ¿Qué? Oh, no, 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 no. No quisiera ser el tipo que arruine la jubilación temprana de Jameson. Eso sería cruel. Cierto. No va a ser fácil. Todo lo que cuesta vale. ¿Qué dices, Nathan Drake? Sí, ¿por qué no? Pero yo no me voy a encargar del papeleo. Yo no puedo hacerlo. Voy a estar muy ocupada con la cámara. Y yo estaré muy ocupado con el buceo. Muy bien. Entonces, nos turnamos. Sí. O podemos apostar. ¿En serio? Sí, estuve practicando. Estoy mejorando. No. Mi coordinación mejoró bastante. ¿En serio? No puedo hacerte eso de nuevo. ¿No quieres apostar? Por supuesto que no. Del uno al diez. ¿Qué tanto miedo tienes de apostar? Como un tres. Sí, claro. Bueno, súbelo a once. Porque voy a ir por ti. ¿Oh, sí? Sí. Oh, Dios. Eso es. Bien. ¿Está bien? Trato hecho. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué tonto! Dejó sus llaves. Dejó sus llaves. No lo puedo creer. En verdad, no lo puedo creer. ¡Guau! Lo sabía. ¿Qué es esto? Un doblón español. ¿Pero de dónde? Algo terrorífico. Genial. Siglo dieciséis. ¿De dónde es esto? Hola. ¡Guau! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Henry, Avery, el atraco del Gunsway. Espera. ¿Fueron a buscar el tesoro de Avery? No puede ser. ¿Ese es papá? Sig Parvis Magna. La grandeza de los humildes. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Ay, no. Diablos. ¡Ey! ¡Ahí estás! ¡Ey! Te buscábamos. ¿Qué haces aquí? Eh, los estaba buscando. Vamos, ya cargamos el bote. Está listo. Genial. Los alcanzaré en un minuto. ¿Por qué? Ah, solo necesito, ah, un... ¿Qué pasa, Cassie? Bien. No se enojen. Ey, dije que no se enojen. Ya, ¿ves? ¿Y... ¿Qué es lo que viste? Casi nada. Bueno, excepto esa foto de ustedes y Sally. Con algo que parece un tesoro español. Y una escopeta. Sí. Sabías que esto iba a pasar. Tal vez deberíamos decirle. Todavía no está lista. ¿Lista esa estúpida montaña de cosas? El vocabulario. Sí, el vocabulario. Lo siento. Pero tiene literalmente esqueletos en el armario. O al menos... Una calavera plateada. No estoy listo para esto. En serio. Nate. Es tiempo de hablar. Sí, creo que es momento. Esperen, ¿a qué charla se están refiriendo? Es solo una niña. Es más grande que tú y Sam cuando empezaron todo esto. Eso es diferente. Y lo sabe. Escuchan, si estuvieron involucrados en cosas turbias, está bien. No. Pero soy lo bastante grande para saberlo, ¿cierto? Bastante grande. ¿Qué edad tienes? Gracioso. ¿Mamá? Muy bien. Bien, veamos. Mi historia comienza cuando un tipo me llama para darme la primicia de un hallazgo histórico. Sonaba como todo un farsante. Sí, un apuesto farsante. No, aún no lo conocía en persona. No, ella lo sabía. No sabía. Así que el farsante dice, si financias el viaje, te daré el ataúd de Sir Francis Drake. Y, por cierto, cumplí con mi palabra. Sí, cumpliste con entregarnos a unos piratas indonesios. Vamos, sabes que no tuve nada que ver con eso. Esperen, chicos. Pausa. Dicen que fueron atacados por piratas. Luego de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake, ¿correcto? Sí, básicamente, sí. ¡Pura basura! El vocabulario. Padrañas. Mejor. Muy bien, sigan con la historia. ¿Saben qué? Está soleado. El bote está listo, el viento es agradable. ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua. Vamos. Pero, espera, ¿qué aspecto tenía Francis Drake? ¿Era desagradable? De hecho, él no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de... El Dorado. La ciudad de hoy. Ah, eso dice la leyenda. Era solo una estatua. Una estatua maldita. ¿No te creó? ¿En serio? Sí, en serio. Luego regreso a ese día. Verás, el mapa nos llegó hasta... ...a razón. ... Gracias.